Me estoy muriendo y tú como si nada, como si al verme te alegraras de mi suerte. Qué mal te hice que no supiste perdonarme, qué mal te hice que me pagas con la muerte. Me estoy muriendo por tu culpa, por tu culpa. Si me engañabas con tu labia traicionera. La puñalada que me diste fue trapera. Deshace salto quien no tiene corazón, qué mala forma de pegarle a un corazón. Qué mala forma de pegarle a un corazón. A donde quiera que estoy me acuerdo. De ti, a donde quiera que voy, te estoy mirando. El viento me trae tu voz. No hay música que oiga yo, que no me deje llorando. Qué tierra pisando estás, qué estrellas alumbrará tu camino bueno o malo. Qué boca borrando estás, los besos que yo te di, corazóncito tirano. A donde quiera que estoy me acuerdo de ti. Mi alma se muere por ir juntito a tu alma, el sol sin luz nunca es sol, el mar sin agua no es mar. Y yo sin ti no soy nada, qué tierra pisando estás, qué estrellas alumbrará tu camino bueno o malo. Qué boca borrando está, qué boca borrando está, los besos que yo te di, corazóncito tirano. A donde quiera que estoy me acuerdo de ti. A donde quiera que estoy me acuerdo de ti. A donde quiera que estoy me acuerdo de ti. Chaparrita, 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 como me has pagado más. Y a la hora de mi partida, todo me ha salido más. Firmaremos un convenio, firmaremos un papel. De que tú no ames a otro hombre, ni yo amara otra mujer. Quisiera hacer sangre tuya para estar dentro de ti. Mi corazón no me engaña, tú no me quieres a mí. Eres flor de caramullo, eres flor de mirasol. Mi corazón no me engaña, tú ya tienes nuevo amor. Mi corazón no me engaña, tú ya tienes nuevo amor. Si te me siento en las tardes, si te me siento a llorar. Este corazón cobarde, no lo puedo controlar. De tu ventana, la mía, me miraste y te miré. Me quisiste y te quisiste y nunca te olvidaré. Chaparrita, 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 como me has pagado más. Y a la hora de mi partida, todo me ha salido más. Y ese capiro ya se secó teniendo el agua en el pie. ¿Por qué? Tal vez sus hojas tengan razón, pero el capiro ¿por qué? Tome este ramo de frescas flores que del capiro corté. Dime si tienes nuevos amores para no enredarme yo. Y al pasar por el capiro me dijo una capireña. ¡Ay, ay! Cuando me mires con mi marido no me hagas ninguna seña. Tome este ramo de frescas rosas ahora que no estoy tu mamá. ¡Ay, cuando te haga, asómate a tu ventana! 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 Busca a quien, tarde o temprano, he de mirarte como hoy me miras, ya te veré. Si piensas que por cariño he de llegar a rogarte, mi amor ya te equivocaste, eso no lo hago, ni por favor. Si piensas que por cariño he de llegar a rogarte, no lo hago, ni por favor. Solamente una vez y nada más. Gentiles, 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 con todo nuestro respeto deseamos que sigan viviendo una fiesta mexicana, un grito, un grito de alegría de nuestro México hermoso. Un México 2000, una vez y nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Mis queridos, mis queridos compatriotas, recordando a don Pedro Vargas, con todo cariño, con todo amor, nuestro don Pedro en el corazón. Gentiles, amigos. En el corazón. Que bonito, que bonito mi mariachi de México. Mariachi, gama mil, chuchito de gama mil, esta canción se llama Aquel... ¿Amor? No me digas amor porque van a pensar mal de nosotros. Aquel amor que me perdiste. Aquel amor que me perdiste. Chale, diango. Chale, diango. Chale, diango. Chale, diango. Aquí los bélicos con amor bendita. Apare con amores душes y Dios con amor bendita, que me consagren, siquiera un pedacito de tu corazón. Marcita, yo digo, ¿dónde andara? Ac escola, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Đangeli, maí pura enel que hai mãn?' ¿Dónde andará aquel, aquel amor? 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 ¿Dónde andará aquel amor? ¿Dónde andará aquel, 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 aquel amor? ¿Dónde andará aquel amor? ¿Dónde andará aquel amor? ¿Dónde andará aquel, aquel amor? ¿Dónde andará aquel, aquel amor? ¿Dónde andará aquel amor? ¿Dónde andará aquel amor? ¿Dónde andará aquel amor? ¿Dónde andrá aquel amorいます ¿Dónde andará aquel amor? Yo soy tu amante, y dueño de tu amor. Mujer, mujer, no desprecies al que te ama, ni decepciones al que por ti padeces. Pero, mujer, si este hombre no mereces el ser tu amante y dueño de tu amor. Aquí está el hombre por quien lloraba tanto. Solo en mis brazos yo calmaría tu llanto. Pero, mujer, ya no me hagas sufrir tanto. Yo soy tu amante, y dueño de tu amor. Poco a poco me voy acercando a ti. Poco a poco se me llenan los ojos de llanto. Oh, qué bonito es llorar cuando lloro así. Con tu amor junto a ti y adorándote tanto. No me digas que no sufriste, que no extrañaste todos mis besos. No me digas que no lloraste algunas noches que estuve lejos. Poco a poco me voy acercando a ti. Poco a poco se me llenan los ojos de llanto. Poco a poco me voy acercando a ti y adorándote tanto. Poco a poco me voy acercando a ti y adorándote tanto. ¿Para qué quiero la vida? Y diste la despedida a mi pobre corazón. Eres malagradecida, darás la misma salida a otro que te dé su amor. Yo que siempre me reía de un amor que me quería. Nunca pensé en el ayer, cuando todo lo entregamos, cuando el corazón lo amamos, nadie lo quiere querer. Ya me voy, ya me voy, ya me voy con mi derrota a darle mi amor a otra que me sepa comprender. Volveré, 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 cuando todo haya acabado, cuando todo esté olvidado y que me sienta seguro de no volverte a querer. La punta de los magueyes, apuntan todas pa' arriba. Por no cumplir con las leyes, todos se me echan encima. Las piedras se van rodando, hasta quedar por el suelo, y yo por andar rodando, me he quedado sin mi cielo. Si me han de quitar el sol, que me lo quiten ahorita, porque esa mujer bonita, solo me la quita Dios. Caballo de siete cuartas, que trae mojado el morrillo, a ese le juego mi vida. En mi caballo tornillo, también la vida se juega, cuando se tiene valor. Si me han de quitar el sol, que me lo quiten ahorita, porque esa mujer bonita, solo me la quita Dios. Si me han de quitar el sol, que me lo quiten ahorita, porque esa mujer bonita, solo me la quita Dios. Si me han de quitar el sol, que me lo quiten ahorita, solo me la quita Dios. Sol de mi vida, luz de mis ojos, siente mis manos como acarician tu terzo pie. Mis pobres manos, alas quebradas, crucificadas, crucificadas, bajo tus pies. Abre los brazos, maravilloso, y entre sollozos, bébete mi alma, que es para ti. Qué culpa tengo, de ser tan tuyo, de que tu orgullo sea mi cadena, pobre de mí. Sol de mi vida, luz de mis ojos. Siente mis manos, como acarician tu terzo pie, mis pobres manos, alas quebradas, crucificadas, crucificadas. Bajo tus pies, abre los brazos, maravilloso, y entre sollozos, bébete mi alma, que es para ti. Qué culpa tengo, de ser tan tuyo, de que tu orgullo sea mi cadena, pobre de mí. Con mi sombrero bordado, mi metraje al amarado, mi botonadura de oro, mis espuelas de amor son. Mi carrillera plateada, mi pistola aniquelada, y sin reprocho desdoro, soy la noble tradición. Soy el charro mexicano, noble, valiente y leal, de su pueblo siempre hermano, soy el charro que se llena, todo el alma con amor. El de la virgen morena, de su patria y de su Dios. Traigo corbata de seda, que en el cuello se me enreda, con los colores sagrados, de mi enseñatricolor. Y una guitarra cantora, pa' cantarle a la que adora, este charro enamorado, mexicano de nación. Soy el charro mexicano, noble, valiente y leal, de su pueblo siempre hermano, soy el charro que se llena, todo el alma con amor. El de la virgen morena, de su patria y de su Dios. Bebo tequila en mi jarro, para que me sepa barro, y al calor de mi sarape, yo codico mi ilusión. Es mi palabra escritura, es mi lema la paradura, soy de mi tierra el que guarda, la tradición y el honor. Tengo los ojos cansados, mírame bien a la cara. Ya se me notan los años, fíjate bien en mis canas. Ya recorrí mil caminos, soy un hombre con historia, todo lo que tú me digas, ya me lo sé de memoria. Hace mucho, pero mucho tiempo, cuando yo tenía tu edad, también pensé que la vida, nada me habría de negar. Hace mucho, mucho tiempo, cuando yo tenía tu edad, fíjate bien lo que dices, no me desprecies por nada. Vamos a hacernos felices, dame los besos del alma, vente a vivir en mis brazos. Yo te daré, yo te daré, te daré lo que quieras, yo voy a hacerme pedazos, para que no te me mueras. Hace mucho, pero mucho tiempo, cuando yo tenía tu edad, también pensé que la vida, nada me habría de negar. Hace mucho, mucho tiempo, cuando yo tenía tu edad. ¡Waithàn! Hoy, hoy me quedé sin fe Tú no cambiarás jamás Lo mismo me traicionas que me das la miel de la esperanza Lo mismo te emocionas que te vas jugando con mis años Hoy, hoy me quedé sin fe Tú no cambiarás jamás Más debes recordar que en cosas del amor El último en reír ríe mejor Más debes recordar que en cosas del amor Hoy, hoy me quedé sin fe Tú no cambiarás jamás Más debes recordar que en cosas del amor El último en reír ríe mejor Ya salió el nuevo corrido Otra hazaña del bandido que asaltó la mina de oro El famoso enmascarado penetró con su caballo A la hacienda del arroyo y acabó con el ganado Otro aviso de amenaza con la punta de una daca Que clavó su propia mano Fue señal de la matanza que causó el enmascarado Al que nadie vio la cara mientras él vació el poblado Lo persiguieron muchos hombres Hasta llegar al pedregal Pero en la cumbre de las flores No lo pudieron alcanzar Y como el diablo es buen amigo De los que luchan por el mal Lo protegió por el camino Dándole tiempo de escapar Una cueva bien tapada de cortinas hechas de agua Que revientan a ancho río Es la casa del bandido a mitad de la cascada Con quinientos pies de altura de la gruta Cerro de oro Nadie sabe los misterios del famoso enmascarado Por aquellos voladeros Los que se han aventurado han servido de alimento A los buitres y a los cuervos que se ven volar por dentro Lo persiguieron nuevamente Cuando lo dieron hasta el mar Pero de nuevo tuvo suerte Lo andan buscando sin cesar Y como dice mucha gente Que lo que digo es la verdad Yo les ofrezco estar pendientes De lo que pase en realidad Que lejos estoy del suelo donde he nacido Inmensa nostalgia invade mi pensamiento Y al verme tan solo y triste O aloja al viento Quisiera 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 Morir De sentimiento O tierra del sol O tierra del sol Suspiro por verte Al verme tan solo Yo vivo sin luz, sin amor Y al verme tan solo y triste O aloja al viento Que lejos estoy del suelo donde he nacido Inmensa nostalgia invade mi pensamiento Y al verme tan solo y triste Y al verme tan solo y triste O aloja al viento Quisiera 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 Morir De sentimiento Quisiera 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 llorar, quisiera morir de sentimiento. Con pantalón y guarache, carabinas treinta, treinta, que los rebeldes portaban, y decían los carrancistas, que con ellas no mataban. Con mi treinta, treinta, que los rebeldes portaban, y decían los carrancistas, que con ellas no mataban. Con mi treinta, treinta, me voy a marchar, en grosanas filas de la rebelión, y si mi sangre piden, mi sangre les doy, por los habitantes de nuestra nación. ¡Ajúa! ¡Buro setenta, seis, señor! Gritaba Francisco Villa, donde te hayas argumento, ven parate aquí adelante, tú que nunca tienes miedo. Gritaba Francisco Villa, donde te hayas argumento, ven parate aquí adelante, tú que nunca tienes miedo. Con mi treinta, treinta, me voy a marchar, en grosanas filas de la rebelión, si mi sangre piden, mi sangre les doy, por los habitantes de nuestra nación. No necesito ver, para mirarte. Porque te llevo dentro, porque te llevo dentro, de mi vida, ni pensar necesito, al recordarte. Porque hasta en mi cerebro, tu alma, mi vida, no necesito oírte, ni tocarte, ni sentir el calor de tu figura. Todo lo llevo dentro, como espejo, que atesora el reflejo, de tan linda criatura. ¡Ajúa! No necesito oírte, ni tocarte, ni sentir el calor de tu figura. Sentiré el calor de tu figura. Todo lo llevo dentro, como espejo, que atesora el reflejo, de tan linda criatura. Hay unos ojos que si me miran, hacen que mi alma tiemble de amor. Son unos ojos tan primorosos, ojos más lindos no he visto yo. Hay quien pudiera mirarse en ello. Hay quien pudiera mirarse más, gozando siempre de sus deseos. Ojos más bellos no encontraré. Y todos dicen que no te quiero, que no te adoro con frenesía. Y yo les digo que mienten, mienten, que hasta la vida daría por ti. Mienten. Y yo les digo que no te quiero, que no te quiero, que no te quiero, que no te quiero. Y yo les digo que no te quiero, que no te quiero, que no te quiero, que no te quiero. Volveré. Volveré. Y yo les digo que no te quiero, que no te quiero, que no te quiero. Cantar nostalgia larga de tu querer, canción que quiere volver. En mi tristeza recordaré que me quisiste que te adore, por este amor yo volveré. Me volveré porque sé que recordarás este amor que guardé para ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! Han comenzado las cosechas, la gente a las viñas va, y en su carro allá va rocendo, canta que canta sin descansar. Y en su carro allá va rocendo, canta que canta sin descansar. Han comenzado sus tareas allá por el camino real, seguirán después por el campo que va la ermita del padre Juan. Seguirán después por el campo que va la ermita del padre Juan. ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, 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 la! ¡ Con el sabor de la uva El voce se entonará Un guapango que ha nacido Entre los surcos de la hermandad Este guapango que ha nacido Entre los surcos de la hermandad Manos buenas van juntando Guas dulces como miel Y al caer el sol felices A sus hogares regresarán Y al caer el sol felices A sus hogares regresarán Ahí viene Rosendo con la cara al cielo Trayendo en su carro el fruto de Dios Y en las bodegas de Don Pedro Lo que hoy es uva vino será Y en las bodegas de Don Pedro Lo que hoy es uva vino será Adiós mi negrillo Espérame No porque me voy Vayas a pensar Que ya no te quiero Espérame Mira que un amor Como el de tu y yo No se queda así Espérame Porque volveré Porque volveré Hambriento de amor Sediento de ti Y entonces Todo cambiará Porque viviré Porque viviré Para ti no más Lo que hoy es Espérame, porque volveré, hambriento de amor, sediento de ti. Y entonces todo cambiará, porque viviré, porque viviré para ti nomás. ¡Gracias! Yo nací de la gente más pobre, y no traigo ni plata ni cobre, y busco cariño en iguales a mí. Y con ser como soy no me espanta, que se sepa que quiero a una santa, de cara de nácar, de rosa y clave. Voy a hacer que me quiera un poquito, y que olvide que soy un maldito, al fin que soy hombre y al fin que es mujer. Si me dice la ingrata que sí, si me dice la ingrata que no, ha de ver que yo soy gente buena, que valgo la pena queriéndolo yo. Por lo malo de mí en otro tiempo, sabe Dios que ahora sí me arrepiento, a ver si por eso me da de su amor. Si pudiera quedarme con ella, si la ingrata nació con mi estrella, diré que en el mundo no hay nada mejor. Su recuerdo ya casi me mata, porque dicen que dice la ingrata, que no quiere verme ni hablarme jamás. Su desprecio de angustia me llena, como sauce que llora su pena, a orillas del río que canta nomás. Si me dice la ingrata que sí, si me dice la ingrata que no, ha de ver que yo soy gente buena, que valgo la pena queriéndolo yo. Una canción muy mexicana titulada, ¡Ay caramba! Roba a ustedes que para esta canción me hagan un coro. La letra es muy fácil y dice así, ¡Ay caramba! ¡Ay caramba! ¡Cuánta felicidad! ¡Ay caramba! ¡Cómo la podré pagar! Tengo un caballo torrillo, de tres años el colmillo, muy bueno pa' caminar. Una vaca y diez gallinas, tres palomas peregrinas y un perro para cazar. Un jacal que es mi castillo, donde manda mi chiquillo, que apenas puede gatear. Una esposa retebuena, con su carita morena, que más no la puedo amar. ¡Ay caramba! ¡Cuánta felicidad! ¡Ay caramba! ¡Ay caramba! ¡Cómo la podré pagar! También tengo un treinta treinta pa' lavar cualquier afrenta, de quien me quiera buscar. Un maizal muy bien logrado, cuatro bueyes y un arago, pa'l tiempo de temporal. Pero lo que más adoro, y es mi más rico tesoro, y venero con amor. Es mi linda jefecita, mi mamita viejecita, dueña de mi corazón. ¡Ay caramba! ¡Cuánta felicidad! ¡Ay caramba! ¡Cómo la podré pagar! Tengo un nido de jilgueros, de pericos parloteros, y un jardín que es un primón. Mi guitarra cancionera, que a mi linda compañera, siempre canta con amor. Así es mi ranchito lindo, con olor a tamarindo, y calor de palma real. ¡Ay caramba! ¡Cuánta felicidad! ¡Ay caramba! ¡Cómo la podré pagar! ¡Ay caramba! No hace falta que salga la luna, pa' venirte a cantar mi canción. Ni hace falta que el cielo esté lindo, pa' venir a entregarte mi amor. No encontré las palabras precisas, pa' decirte con mucha pasión, que te quiero con toda mi vida, que soy un esclavo de tu corazón. Solo Dios, que me vio en mi amargura, supo darme consuelo en tu amor, y mandó para mí tu ternura, y así con tus besos, borró mi dolor. Aquí me tienes sin pensar en nada que no sea en tu amor. Aquí me tienes, tú sabrás lo que haces con mi corazón. No te importe que venga borracho, a decirte cositas de amor, tú bien sabes que si ando tomando, cada copa la brindo en tu honor. No te puedo decir lo que siento, solo sé que te quiero un montón, y que a veces me siento poeta, y vengo a cantarte mis versos de amor. Solo Dios, que me vio en mi amargura, supo darme consuelo en tu amor, y mandó para mí tu ternura, y así con tus besos borró mi dolor. ¡Suscríbete al canal! 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 El perdón, volviendo a la razón serenamente, sabiendo la verdad, lo que hablen los demás, no debe interesarnos, la envidia puede más que la sinceridad, y quiere separarnos, los celos por mi amor, son cosas que tu amor está inventando, no temas corazón, que amándonos tú y yo, no importa lo demás. Música Sabiendo la verdad, lo que hablen los demás, no debe interesarnos, la envidia puede más que la sinceridad, y quiere separarnos, los celos por mi amor, son cosas que tu amor está inventando, no temas corazón, que amándonos tú y yo, no importa lo demás. Música Soñé y soñando, se disiparon mis penas, se dilataron mis venas, y me desperté llorando. Quien sepa de amores, que calle y comprenda, que me dejen solo, sufriendo en silencio mis penas de amores, si yo soy dichoso teniéndote cerca. Música Que le importa a nadie, si eres luz y sombra, de mi corazón, si eres luz y sombra. Música Y así me paso las horas, canta cantando, casi me siento dichoso, y ya no es tan doloroso pasar la noche esperando a velitos de la tierra dorada. Ay la 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 la, son clavelitos. Música Quisiera que volvieran los días de la infancia, para vivir alegre y sin preocupaciones, quisiera que volvieran los días tan felices, y esas lejanas horas que aún viven en mi mente. Música Pero todo es quimera y pura fantasía, los días que se fueron jamás han de volver, por eso es que muy triste voy siempre delirando, soñando con la infancia que nunca más vendrá. Felices los que tienen el calor de una casita, dichosos los que viven siempre al lado de sus viejos, a ellos los envidio porque yo no tengo a nadie. A quien contar mis penas y mi desesperación, tan solo mi guitarra me acompaña por el mundo, con ella las tristezas mi alma suele disipar, porque ella es noble y buena la que nunca me abandona, y juntos por el mundo seguiremos hasta el fin. Música 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 Oriar Django 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 Uriah Chanko 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 Uriah Chanko